¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Borja Caponi, adiestramiento natural. Espero que estéis todos fenomenal, aquí con mi kit, con mi look, con mi, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Dejarme en los comentarios, con mi Ausfit, ¿cómo se dice? No sé, estos vocablos nuevos, esta ropa de veranoide. Así que vamos a reaccionar a un vídeo de unos chicos que vinieron el otro día con su perrete Odín, un perrete grandote, una mezcla boxer, dog o cualquier perro de presa, incluso de caza, con un temperamento un poquito desconfiado. Sus dueños lo han hecho lo mejor posible, tienen muy buenas cualidades, vamos a verlo, ¿no? Tienen ese punto de incertidumbre de no saber cómo reaccionar según qué momento y Odín, cuando va por la calle, pues con sus dueños se mide un poco con otros perros, se le eriza el pelo, está inseguro, entonces no tienen ese control 100%. ¿Qué es lo que van a aprender aquí, en la escuela, Borja Caponi Academy? Adiestramiento Natural y vamos a enseñaros cómo le mete dentro con la manada, cómo se va haciendo sociable, cómo se va dando cuenta que no tiene que defenderse y sí, le voy a provocar esa sensación de te van a oler todos, así que vamos a ver qué hacen. Pero antes ya sabéis que podéis comprar el Pienso Lobo Azul en su página web, piensoslobazul.com y poniendo el código BORJA10 tendréis el 10% de descuento en tu compra online, Pienso Lobo Azul, uno de los mejores piensos del mundo, sin cereales, me echáis una mano a mí y, por supuesto, a mis perros. Así que vamos a ver y a observar en silencio, calladitos, observando a Odín. Le cojo de la correa con mi técnica específica y no le estoy ahogando. Mi filosofía es excusatio non petita, accusatio manifesta. Pero en este caso, para los neófitos que dirán, ah, parece que le ahorcas, pues no me gusta excusarme, pero tengo que describir 100% lo que estoy haciendo. Estoy siempre con la medida justa de tensión para que no pueda mover la cabeza, sin embargo, es una ligera tensión sujetando la cabeza, hay que hacerlo muy bien, llevo muchos años, y sintiendo a través de esa vibración, de ese gruñido oculto que tienen muchos perros, que tienen los perros en general, lo notas cuando ya estás muchos años trabajando con ellos, todo lo que está ocurriendo en décimas de segundo. Y para que veáis que soy muy rápido cuando pasa lo que ahora vamos a ver. Empezamos por Caponi Academy, tu coaching cuántico canino, porque cambia el humano y cambia el perro. Vamos. Voy a entrar y hay que forzarle un poquito. Son muchos años sabiendo cómo gestionar la correa, y si os dais cuenta, no tiene ningún collar de ahorro que hace mucho tiempo que no lo utilizo, años. Tiene un collar de cuero normal, de cinturón, sin embargo, la correa sí, hay que manejarla muy bien para no hacerle daño, para no dejarle demasiado suelto, y para no ahorcarle de una manera que no es correcta. Le estoy sujetando, le estoy sosteniendo. Por eso hay que ser muy rápido y saber sostener bien la cabeza. Por supuesto, seguir relajado para que ni mis perros ni él se den cuenta de que yo me pongo tenso o nervioso. Vamos a verlo otra vez, todos juntos. Hay que leerlo todo, sentirlo. Enseguida descensamos, cuando se relaja, descensamos, descensamos. Siempre se le sujeta, pero con un ten, con ten, con un equilibrio perfecto, sin hacerle daño, porque si, además, si ahorcásemos mal demasiado, como hacen alguno por ahí, el perro ya nos va a ver inestables, que tenemos que utilizar demasiada fuerza. Por eso tiene que, es un punto de Aikido. Es decir, utilizamos su fuerza, su contrapeso, su peso para poder maniobrar bien. No queremos hacerle daño, queremos que sienta que nosotros somos la figura del control. Confía en nosotros, que no te pasa nada. Confía en mí y, por supuesto, en mis perros, que no entran en batalla. Otra vez. Seguimos con el vídeo. Bueno, bueno, vamos a ver que ya metemos a Odín. Ya ha pasado un poquito todo el pequeño caos. Y ya le voy a meter con la manada en la pista grande a pasear. Y ya podéis ver a Asia. Podéis ver el caso que pusimos el otro día. Que ya está, que lleva aquí unos días. Esto fue casi apenas al día siguiente, 48 horas después. Y ya veis que Asia ya nos va siguiendo. Aún tiene un poquito ahí de inseguridad. Pero veis como la controlo. Odín, al final, los ha sorprendido. Es un perro fantástico. Aprendiendo a ser la figura de control, transmitiéndole toda la máxima seguridad a través de la correa y de nuestra manifestación, tranquilidad y con el poder del convencimiento al máximo, vais a ver qué bonita escena, cómo Odín va perfectamente con todos nosotros. Asia es la que es un poco revolera, pero también la paramos. Venga, una, dos y tres. Acción, por favor. Nos vamos con Odín y con toda la gente. Ah, y mira, ahí la tienes a Asia también sueltina. Vámonos, venga. Bien, Asia, vámonos. Ahora me llevo más en cortito. No me lo puedo creer esto. Rojo, vamos. Muy bien. Bien, bichis, bien. Bien. Guau. Guau, guau, guau. No, 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 no. Oye, oye, oye. ¿Qué? Oye, oye. Da un pisotón. No, no, mucho, no, mucho. Ya. ¿Te vas a parar? ¿Te vas a parar? ¿Te vas a parar? Y se paró. Cuida, Pimpinelo, que está ahí. A ver qué hace. No le deje. Cógelo. Cógelo en brazos o algo. Yo qué sé. Bicho. Vamos. Venga, todos juntenes. Mira, mira, la tienes ahí a la otra. Bien, aquí juntos. Vamos. Y ahora nos paramos, giramos por delante del perro. Arraca, que te veo. Hostia, ahí lo tiene. Fócalo ahí un poquito. Haz un zoom ahí. Sí, sí, sí. ¡Holi! Qué grande. Ahí lo tenemos con Odin. Muy bien. Vamos y vamos ya a ser confiantes. Vamos a ser confiantes. Bien. Vamos a ser confiantes. Vamos a llevarlo con mano. Vámonos por ahí. Venga. Un poquito. Con mucha tranquilidad. Ya veis que ellos están por ahí. Con su bola. Ahí está. Qué bonito. Y con toda la naturaleza del mundo. Y sobre todo, ya veis, no le abandones. Rojo, vámonos. No le abandones. Que te estamos viendo. La prenda de perro porque es una pasión. Fijaros dónde va Asia. Y rojo, mira qué bonito. Y sigue en 48 horas. Pero usted, ¿qué hace con ese tío ahí en brazos? Se quiere venir. Se quiere venir con vosotros. Muy bien. Venga. Fijaros qué bonito. Y cómo no, claramente sus dueños tienen que practicar ese vínculo a través del líder protector. Cómo tú te manifiestas, cómo tú te mueves, cómo diriges al perro con tu tranquilidad, cómo caminas, cómo te desplazas, cómo le guías. Y, por supuesto, vamos a hacerlo ya sin correa. Así que vamos a ver a David, qué tal lo hace. Así que, bueno, vamos a ver y vamos a reaccionar. Musiquita. Y vamos a ver cómo David crea ese vínculo a través del paseo, del vínculo de caminar, cambiando de dirección con mi técnica de sígueme y punto. Venga, vamos a verlo. Empezamos. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Bueno, y ya sabéis que aquí se improvisa todo. A la primera, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Fijaros, mis perros, cómo están por ahí todos, a su bola. Tarraca, vente por aquí. Vámonos, venga. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Ahí tienes, Altito David, con el pincel de los brazos. Qué maravilla. Nos vemos. Y bueno, hasta aquí el videíto. Haré antes un cierre, pero antes vamos a terminar. ¿Cómo empezamos? Una, dos y tres. ¡Uh! Con el poder de la adicción. Siempre estas cositas. Sé que os gustan muchísimo. Y bueno, como habéis visto, realmente es más fácil, según qué casos. Eso es cierto, ¿no? Según el hábito adquirido que tenga este individuo que se junta al genotipo del temperamento de nacimiento con el trato que su humano le haya dado a este perro durante sus primeros meses de vida o a lo largo de su vida. Odín ha cambiado muy rápido. Se ha dado cuenta que no tenía que tener miedo de nada. Que no había amenazas alrededor suyo. Ya que mis perros, evidentemente, están aquí para ayudar a Odín y también a Asia. Ya podéis ver cómo Asia está ya con toda la manada. Fantástico, increíble. Después de pasar por un montón de supuestos profesionales y, al final, uniéndote a la madre naturaleza, entendiendo la inteligencia instintiva y la inteligencia adaptativa y sabiendo que la inteligencia funcional llevada al exceso, llevada a lo máximo, crea un anclaje de ojos brutal, que es lo que hace luego que los animales entren en depredación, entren en ansiedad. Por eso hay que leer muy bien las señales, hay que entender muy bien a los perros la información que nos están transmitiendo. Para eso hay que tener un estudio de campo de evidencia empírica, de evidencia extraordinaria, brutal, de tantísimos años, con tantísimos crotipos de temperamento diferente y, evidentemente, dando tantísimas clases. Había más imágenes por ahí, pero ya sería demasiado cargante para vosotros. Y, bueno, al final lo que hemos hecho es, ni más ni menos, que transmitir al animal nuestra figura de control, nuestro vínculo de confianza. Pero lo más bonito es saber enseñarlo, y lo más difícil también, enseñarlo a las personas, para que Cindia y David puedan disfrutar de Odín y entender que ellos tienen que ser la figura de control para siempre. Y así el perro vivirá tranquilo, porque Odín tendía a veces a ponerse un poco tenso con los perros de la calle. Así que aprendiendo a tener el vínculo de confianza perfecto, sabiendo cómo se manifiesta el patrón del barco, que es tan sencillo como controlar los estados de ánimo, saber cómo te manifiestas, cómo caminas, cómo te manifiestas a tu perro, en definitiva, tu fuerza máxima mental. Y el perro se da cuenta que tú eres su referente y que en ti se puede confiar. Todo al final es un teatro y una manifestación de tu comportamiento hacia el perro. Ni más ni menos. Si eres tu perro, aprende lo que piensa. Y te esperamos en Borja Caponi Academy. Venga. Y vente a Borja Caponi Academy, la única escuela sobre la psicología del perro que se practica el verdadero adiestramiento natural. Porque no queremos un soldado, queremos un amigo, un amigo perro, que nos acompañe en esta vida, un compañero de viaje. En Borja Caponi Academy aprenderás tú solo, tú mismo, tú misma, a resolver los mal llamados problemas de conducta que solemos tener con nuestros perros por el mero hecho de no aprender la mente del perro real. y nada más entra en nuestra vida. Cursos especializados, clases a domicilio, videollamadas, aquí en la escuela con toda la manada. Te esperamos en Borja Caponi Academy. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!